Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un unboxing de una edición colegionista recién comprada, está calentita Y bueno, había estado haciendo los unboxing de los demás juegos justo para preparar para estos días Y justo al final del último unboxing decía, bueno espero que me llegue el juego para el 25 Y mira, casualidad me han tocado la puerta ahora y está aquí mi paquetito Pues nada, vamos a ver a ver que hay dentro Bueno, ya veis en el título, pero bueno, da igual A ver, un momentito Vamos a abrir un momento Así, ostras que ilusión me hacía esta Tengo dos ediciones colegionistas que tenía en mente, que tenía ganas de comprarlos y no encontraba en stock Una ya pillado que es esta y me falta la de Batman Arkham Orin, que me encanta la figura Son las dos ediciones que más quería Vale, ahí está, joder esto es difícil de abrir, me cago en la leche Vale, yo creo que ya vale, un momento Si señor Oh, si me traen regalito Un regalito No sé que es, pero es un regalito A ver Ostras tío, está duro Ahí Muy bien, bueno no es un regalo no, es un folleto Ah, sí que hay un regalo A ver, a ver, un momento Tenemos un folleto de Amiibo aquí De los muñequitos estos de Amiibo Y aquí tenemos algo que, a ver, ¿qué es esto? Ahí va Super Mario Galaxy, oficial sticker collection Oferta de lanzamiento Ahí va Pues mira, nos ha regalado algo que vale dos cincuenta Que es un Un, bueno, un De estos stickers, ¿cómo son? Joder Eh, stickers, joder ¿Cómo se compran en las tiendas estas pegatinas y se pegan así? Pues mira, nos han regalado este Este folleto Bueno, folleto, este librito que se suele para rellenar con stickers Y algunos stickers No, no está nada mal, eh Mira, mira que regalito Joder Qué bien Ah, otro regalo ¡Guau! Me cago en chaval Me cago en la leche Cállate Mira que pedazo de regalo, tío Qué llavero, tío Y pesa, eh De la espada de Kratos, tío Y pesa que te cagas, tío Pesa mucho Qué guay, tío Mira qué guay, tío Es de metal, tío O sea, no es ni de plástico Qué pasada, tío La leche, ni me lo esperaba, tío O sea, qué bonito Mira, es un llavero, tío Qué bonito Es que es de metal, eh Está frío, chaval Está Está muy bien, tío Qué guay Buah, chaval Me ha pillado totalmente de sorpresa Mira, dos regalos, tío Buah, muchísimas gracias a Extra Life O sea, es que es Bueno, os recomiendo a todos Desde que empecé a comprar allá Te traen regalitos y así Está muy bien Esta es la factura Y aquí está la edición Chan, 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 chan Guau, chaval Guau, chaval Qué pinta tiene la figura, chaval A ver, vamos a sacarla con cuidado A ver, así Joder A ver, sal, sal Ahí Ahí estamos La gravedad siempre ayudándome Vale Guau Guau, chaval Aquí está la caja Y mirar Kratos Chon, chan, chan, chan Y aquí está Está un poco sucia esta caja Tengo que limpiarla un poco Pero bueno Aquí está el juego Buah, qué pasada, tío El llavero me ha encantado, tío Me ha pillado totalmente de imprevisto, tío Me ha encantado A ver Joder, tío Yo y mis tenedores A ver Bueno, estamos abriendo esto A ver si Joder, es que con un puto tenedor Es chungo esto de abrir Que te cagas Ahí, ahí estamos Qué buena, Sergio A ver, que no estropeemos nada de la caja Cuando se quita el gelo Suele ser Me cago en Soy la hostia yo Me cago en la leche A ver, vamos a poner otra vez el gelo Venga, ahí, ahí Disimulado Vale No ha pasado nada No ha pasado nada Ostras, tío Que he roto ahí un cachito de la caja Bueno, roto no Se ha quitado Se ha despegado Es que hay unos gelos que son súper buenos para quitar Y otros son súper malos Y este es uno de los súper malos Ahí Y Ahí, yo creo que ya está Ya basta con tantos agujeros Ya que le he hecho Vale, ya está Ya está Ya está No se nota que le he hecho el Le he quitado, mira ¿Ves? Está ahí enterito ¿Veis? Como no se ha quitado aquí Le he quitado esto y se ha arrancado esto Pero bueno Está perfectamente Vale, pues Vamos a abrir la caja A ver Tengo que Tengo que buscar otro formato Para hacer un unboxing, tío Lo que pasa que En mi cuarto Como no hay nada de sitio Ni puedo hacer nada especial Pues Joder, tío Es que no quiero romper la caja Y está ahí metido Me cago en la leche Ahí Perfecto Joder Así me gusta Pues nada Abrimos esta cajita Así Y tenemos aquí el juego Lo primero Papapapam El juego La caja metálica es impresionante La veía siempre en el game Y quería comprarla La caja metálica Es muy 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 bonita Mira, fijaros Abrimos la caja metálica Que por cierto Es la primera caja metálica Que me parece que Que veo para abrir A ver ¿Dónde está el cacharrito Para abrir? Aquí está Ahí La abrimos desde aquí Todo así Voy a cambiar de formato De hacer un unboxing Porque si no Es que esto es Es una locura En la cámara arriba Mira, fijaros Es que bonito Se baja Está muy bonito Tío La caja Es negra Pero es que es súper bonita Está todo fría Chaval Me cagura Vale Abrimos esto Y vemos aquí God of War Y el disco Vale Y ahí tenemos los códigos Que tiene Y tal No tiene manual Apenas tiene manual Que baja Es cuatro libertitas Vale Por esta parte Ya está Y luego A ver Que tenemos por aquí Código de promoción PlayStation Network Ah Cómo solicitar acceso A todo el contenido Descargable Futuro de God of War Me cago en si Está aquí el Season Pass Mira que guay Voy a dejarlo aquí El Season Pass Y vamos a Lo importante De esta edición Que es la figura A ver Vale Vamos a dejar esto por aquí Fijaros la figura Que bonita A ver si puedo abrirla Sin estropear nada Es que Guapos Es bonita La leche Y no es tan pequeña Como parece en los vídeos No es tan pequeña Como parece en los vídeos Porque en los vídeos Parecía súper pequeña Y decía Joder Tan pequeña la figura No Pero no es tan pequeña Ostras La calidad de detalle Que tiene Está bastante bien Además A mi me gusta Personalmente Tener figuras Para poder hacerlas Después en 3D Para verlas Como son Los volúmenes Y tal Para ver como son A ver La figura está bien Esto es plástico La figura No sé Es otro material Esto sí que es plástico Esto es otro material Esto se pone aquí A ver Se clava aquí A ver Es que tampoco Lo quiero meter Luego para sacar Porque voy a meterlo Otra vez en la caja A ver Se ponen los brazos aquí Espera Esto es el Vale Es este brazo Bueno Que no consigo ponerla Es que esto es la leche Bueno Esto iría aquí Que no consigo ponerla Está bastante duro Lo que es Para encajar Vale Y luego Voy a sacarlo otra vez Para meterlo en la cajita Pero bueno Esta es la figura Fijaros Es muy 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 bonita O sea Tiene unos detalles Impresionantes O sea Está muy bien La falda Fijaros O sea Está muy bien Tío Los brazos Mira todas las cadenas Todo O sea Está Que te caras Mira como mira Carlos Hola Mira está aquí Ahí ahí Mira parece que le toco y todo No pero Fuera de bromas Está muy bien hecho O sea Es increíble la figura A mi por lo menos me encanta O sea Es mucho mejor de lo que me esperaba Mucho más grande Y Y la verdad que Lo del llavero ha sido O sea Ha sido un puntazo Me ha quedado Vamos O sea Darle las gracias a la estrella Porque es que me ha encantado El llavero O sea Me ha encantado Y nada Este es el unboxing de God of War Si queréis que suba en directo Solamente tenéis que decirlo Porque es Un juego que Llevo esperando bastante Pero quería comprar esta edición No quería comprar el juego solo Porque me costaba 30-35 euros Y Y decía Coño es que quiero la edición Por cierto Si queréis vosotros alguna Me parece que está en stock todavía Pero Pero no creo que tarde mucho Con lo que Si queréis aprovechar Ya podéis aprovechar Pero rápido Pues nada Espero que os haya gustado de verdad Si Mira A ver si se enfoca No se enfoca Es para que veáis todos los detalles Es que es impresionante Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado El like favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós Y nos vemos en la siguiente